Bueno, finalizó la reunión de Alberto Fernández con la ministra de Economía, Silvina Batakis. Incluso Alberto Fernández dejó ya la Casa Rosada. Había llegado alrededor de las 11 de la mañana para mantener dos reuniones. Una con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la otra con la ministra Silvina Batakis. ¿Qué pasó en el encuentro con Silvina Batakis? Y principalmente le presentó su gabinete, quienes van a acompañar en esta nueva etapa en la gestión. Datos importantes, además de la falida de Guillermo Han al frente de la Secretaría de Comercios, un funcionario que había llegado hace apenas algunos días y del ministro Martín Guzmán. Pero Rosario, te quiero detener un segundo ahí, después vamos con los nombramientos. De Guillermo Han, ¿deja todo armado para mañana anunciarse Precios Cuidados? Porque que se conozca la renuncia hoy y que se ejecute en las próximas horas o mañana, evidentemente todo este proceso lo hizo él. ¿Está listo para que él deje todo preparado para mañana que se renueve Precios Cuidados? Y se va. El objetivo de Silvina Batakis es no postergar más la gestión económica, por lo cual mañana debería anunciarse de vuelta que continúa Precios Cuidados con otras condiciones que son las que trabajó Han. Por eso, además, no solamente se conoce la renuncia de Han, sino que ya se conoce también quién va a ser su sucesor, que viene también del Ministerio del Interior, como viene Silvina Batakis, que es un hombre que podemos decir que es kirchnerista, aunque él se destine como peronista, que es Martín Pollera. Rosario, preguntarte, a ver, lo que se desprendió de la reunión, lo que vos viste, lo que nos puedas trasladar, lo que se supo, lo que te contaron, las caras también, porque las caras hablan mucho. Hubieron caras ausentes este fin de semana, bastantes, para los argentinos que tenemos mucha paciencia. Y preguntarte justamente eso, ¿cuál es el temón que se maneja allí? Bueno, la preocupación justamente pasa con mostrar una gestión, porque hace dos días pensemos que Silvina Batakis asumió y no puede mostrar una gestión que continúa activa en el Ministerio de Economía, sobre todo por la falta de nombramiento de sus funcionarios. Era una dirigente que no llegó con un equipo al Ministerio de Economía, que lo tiene que ir armando. Por eso la urgencia de hablar con Alberto Fernández, sobre todo para decirles quiénes iban a ser los nuevos acompañantes en esa gestión. Y también dos datos importantes, chicos, que vimos en estos meses pelearse mucho, que tienen que ver con la Secretaría de Energía. ¿Por qué? Porque eran los funcionarios que se peleaban con Martín Guzmán, que discutían internamente con Martín Guzmán, y que se está retrasando también una de las medidas que se tomaron que tenía que ver con la segmentación de las tarifas. O sea, ellos siguen. Y entonces cuando, digo, va a seguir este Basualdo, Bernal, el Enre, este Darío Martínez en la Secretaría de Energía. Entonces estamos hablando de que el rumbo económico que estaba planteando Martín Guzmán va a tener cambios de la mano de Batakis. Por más que ella haya dicho en la salida de la puerta de su casa hoy que no, y que el presidente le pidió específicamente que sí o sí tiene que seguir el mismo plan, pero todo está dado con los nuevos nombres y con quien trae Batakis, que algunos cambios tiene que haber, hasta al menos, te diría, desde lo ideológico, práctico en la política. Totalmente, Mariana, como vos decís, hasta desde lo ideológico. Y me parece que esos cambios van a tener que ver, más que nada, con el gasto social que tiene que hacer Silvina Batakis. Hoy, Silvina Batakis, cuando uno empieza a revisar su historia, sin dudas tiene una posición más cercana a lo que es Cristina Kirchner, que discutía este fin de semana y que hablaba del déficit, diciendo, no soy una defensora total del déficit fiscal, pero cuando hay que poner plata, hay que poner plata en los bolsillos. Me parece que ese va a ser el cambio más importante que se va a ver en las próximas horas. Allí, en el contexto que nos estás contando, a ver, hablar de Martín Guzmán ya es mala palabra, preguntarte, ¿no? Porque eso tiene mucha significación, ¿no? Incluso te digo, incluso para Alberto Fernández es mala palabra Martín Guzmán hoy, por cómo se dio su salida. Alberto Fernández no creyó. En las últimas charlas que tuvo, justamente Martín Guzmán lo que le había pedido es más poder sobre esa Secretaría de Energía que es manejada y controlada por el... Es decir, no se lo nombra. No se lo nombra. Es como que ese nombre se lo tragó a la tierra prácticamente. Después del sábado que pasó, no se lo nombra más a Guzmán. No, no existe. No, a pesar de que Alberto Fernández era el principal defensor del ministro de Economía, pero la verdad que su salida, pensemos eso, que lo hablábamos también con Mariana al día de la asunción de Silvina Batakis, fue el primer ministro al que Alberto Fernández no le agradeció cuando nombró a su sucesor. Bueno, en una especie, Rosario, decíamos de que hoy Martín Guzmán se ha transformado... Que esto es el peronismo también, ¿no? Cuando la lealtad y después cuando ya ocurre algún episodio como la renuncia que le plantó directamente Martín Guzmán el sábado al presidente, ahí ya es desleal o traidor. También habrá que ver... Yo creo que en algún momento Rosario sería importante escuchar al ahora exministro Martín Guzmán y que cuente también su versión de todos los hechos, porque aparentemente él venía dándole señales al presidente de que necesitaba que le diera la famosa botonera para manejar todos los componentes de la economía, incluido el de energía, que soy un punto de discusión fenomenal. Y esa fue la última charla que tuvieron el jueves con Alberto Fernández. Lo que pasa es que Alberto Fernández nunca creyó que eso iba a derivar en la renuncia de Martín Guzmán y eso se lo cuenta el propio sábado Martín Guzmán. O sea, Martín Guzmán el jueves le dice, quiero la botonera, quiero tener definiciones sobre la Secretaría de Energía, sobre otras áreas, quiero ser el que se haga cargo de todo. Bueno, terminó con la renuncia. Sí, y te pregunto, Rosario, ¿a la vicepresidenta le sorprendió la renuncia de Guzmán? ¿Vos qué pensás? Sí, le sorprendió la renuncia de Guzmán, incluso cuando ella estaba dando su discurso. No sabía, Alberto Fernández... Pero no fue al mismo tiempo la situación, no fue al mismo tiempo, lo que se dice, lo que se especula. Fue al mismo tiempo, no le avisaron que había renunciado Martín Guzmán, estaba entallando el teléfono, en la primera fila estaba Maximiliano, Máximo Kirchner, estaban todos los dirigentes de mayor confianza, nadie quiso cortar el discurso de la vicepresidenta y antes de ir a hablar con la militancia, se lo dijeron. La vicepresidenta continuó con su agenda saludando a la militancia como si nada hubiese pasado. Rosario, ahora, la expectativa es que una vez que ya están los nombres de los principales funcionarios que tienen que acompañar a Silvina Batakis en Finanzas, en Hacienda, el secretario de Comercio, que es un área sensible y la verdad es que desde Guillermo Moreno a esta parte levantaron el perfil todos los secretarios de Comercio que estuvieron, con mayor o menor medida, cuando vienen los primeros anuncios que marquen el lineamiento y el rumbo que le quiere dar Batakis a su gestión, porque toda esta incertidumbre que estamos viviendo es en función de eso, de no saber o de no tener pistas concretas de hacia dónde va Silvina Batakis en esta nueva etapa. Y de eso también habló hoy con el presidente, ¿no? Para tener el aval de los próximos anuncios, Silvina Batakis, hoy va a estar haciendo declaraciones la ministra de Economía y se espera que a partir de mañana, esto le pidió Alberto Fernández, que muestre que hay una gestión activa que no está paralizada por... Rosario, ¿sabes qué pasa? Yo te escucho a vos hablar, la escucho a Mariana, que la tienen clarísima con muchas definiciones y demás, obviamente con la información que manejan, pero en la calle la gente tiene una desazón que no se puede entender, la gente hoy no se puede explicar qué vivimos los argentinos en este fin de semana, el 2 de julio nos enteramos que no tenemos ministro de Economía, ayer nos enteramos recién que entraba una ministra de Funciones, el domingo en realidad, que tardó, bueno, un día y todo lo que tarda el protocolo justamente en informarse, pero la casa, la gente y la calle, evidentemente no estamos o no estamos preparados para una situación tan inverosímil, que creo que es esta, no la que estamos viendo los argentinos. No sé si vos pensás lo mismo, si lo que se desprende allí de las áreas políticas, de las altas esferas es igual, porque no han hablado prácticamente, todo ha sido a través de Twitter. Sí, y además ahora crece la expectativa por el discurso que va a hacer Cristina Fernández el viernes desde el Calafate, que igualmente viendo quiénes son los funcionarios que van a componer el área del Ministerio de Economía, se espera que la vicepresidenta a partir de ahora no critique la actual gestión económica, aunque sí puede seguir criticando lo que pasa ahora en la gestión de Martín Guzmán, pero está todo paralizado, incluso los empresarios y demás, para ver ahora qué va a decir Cristina el próximo viernes. Bueno, que ahí ese es el dato más importante también, que Cristina Kirchner, después de cenar con Alberto Fernández el lunes y la verdad es que manejar herméticamente todo lo que han conversado, más allá de algo que se haya dejado trascender, va a ser la primera vez que va a aparecer después de la renuncia de Guzmán, de la llegada de Batakis y del encuentro cara a cara que no se daba, Rosario yo creo, pero de manera privada, privada desde el año pasado, o sea, se veían en actos públicos y después no se hablaron y demás, pero no mucho más, o por lo menos desde el principio de año que no tenían contacto privado cara a cara, tranquilos charlando en este binomio político, así que el viernes mucha expectativa sobre eso y lo vamos a estar cubriendo Cristina Kirchner desde su lugar en el mundo.